¿Y ahí qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Primero que nada, en el vídeo anterior, que he subido hace... Era una o dos horitas No le he mandado saludos a un amigo, así que desde aquí, Er, te mando saludos Que se me había olvidado Y dicho esto, empezamos A ver... Ah, va a estar confirmando encima Vale, pues Vamos a ver Aquí Aquí Corre, corre, corre ¿Dónde están? Aquí ¿Qué? Friendly airstrike incoming Exist 1 Goliath incoming Exist 1 Goliath is landing ¿Qué es el menino? ¿Qué es el menino? ¿Qué es el menino? ¿Qué? Unisono Unisono ¿Qué? Lillo ¿Mías? Vaya ¿Pueroso Recenderall ¿Qué? ¿Qué? ¿Bequé? ¿Qué? 2 por aquí 1 veo 2 por aquí y se acabó y aún así soy segundo, es increíble vamos a deparar los rayos vamos a deparar los rayos ¿Qué me hace que más? Está flipado con a la chambre ¡Suscríbete! 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 ¡Det jacket! ¡Muy bien! Vaya, ya se ha acabado Ahora sí, hombre Claro, primero Es lo suyo Bueno gente, eso es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis, darle like Suscribíos y darle a la campanita Para que os avise cuando vuelva a subir un vídeo Aquí a la derecha os voy a dejar el logotipo del canal Para que le hagáis click y lo tengáis así de facilito Le hacéis click, suscribirse y ya está Y nada más gente, cuidaos mucho Portaros bien Y nos vemos mañana Cuidaos, chao